Bueno, buenas tardes a todos, a los que no hayan llegado cuando iniciamos la segunda jornada, ahora es la tarde. Mi nombre es Karen Parra, como bien decía Ana Vela, trabajo en el Centro para la Excelencia Docente, uno de los organizadores de este evento en compañía del Observatorio de Educación del Caribe Colombiano y del Departamento de Comunicación Social. Yo trabajo como asistente de investigación en el SEDU, soy psicóloga. En el SEDU nos encargamos de apoyar a los profesores en el desarrollo de sus prácticas pedagógicas mediante programas, recursos, servicios, que precisamente le facilitan al profesor su quehacer pedagógico, su quehacer docente. Hoy les voy a contar de uno de los programas que venimos desarrollando, uno de los proyectos que venimos desarrollando dentro del área de investigación e innovación. Voy a contarles un poco lo que hacemos en la gestión de tecnología emergente para el aprendizaje. En un primer momento va a ser una conceptualización de lo que son los pilotos en el SEDU en la Universidad del Norte, cómo los gestionamos y cuáles han sido los principales aprendizajes que hemos obtenido. Bueno, los pilotos son proyectos que tienen como objetivo identificar, seleccionar, explorar y adaptar tecnologías emergentes que busquen mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Para ello diseñamos todo un proyecto de investigación con unos objetivos específicos muy claros. El primero de ellos es identificar los propósitos y usos con que los estudiantes y profesores utilizan, valga la redundancia, las tecnologías. El segundo es identificar las fortalezas y habilidades que los mismos docentes y estudiantes le encuentran a estas herramientas tecnológicas y por último, identificar algunos beneficios para el aprendizaje de los estudiantes. Nosotros basamos los pilotos de tecnología emergente en una conceptualización que George de Letzianos hace de este tipo de herramientas. Entonces, él dice que no solamente son herramientas, sino conceptos, innovaciones y avances que tienen unas características particulares. Antes de yo venir a presentar, cuando estaba preparando esta presentación, le pregunté a varias personas qué creían que eran tecnologías emergentes. Y todos pensaban o relacionaban lo emergente con lo nuevo. Resulta que este autor nos menciona que no necesariamente lo emergente es nuevo. O sea, no es una condición necesaria para definir una tecnología como emergente, una tecnología que sea, digamos, nueva. Dentro de las características que él nos menciona, nos dice que están en periodo de evolución, que tienen ciclos de sobreexpectación y que además tienen un alto potencial disruptivo. Pero a pesar de todo esto, no han sido completamente exploradas y comprendidas. O sea, su impacto en la educación no se conoce muy bien. En el SEDU, gestionamos estas tecnologías con todo este proceso que grafiqué de esta manera y que busca precisamente identificar los propósitos de uso, la fortaleza y habilidad y el aprendizaje de los estudiantes. Utilizamos algunos instrumentos. Aquí menciono algunos de ellos, entrevistas iniciales, encuestas a los estudiantes, encuestas demográficas, diagnóstico de rápido curso, que es una evaluación docente, digamos, formativa, formatos de observación de clase, entrevistas por observaciones luego del uso de la herramienta y encuestas de valoración del uso de la herramienta. Estos son algunos y pues no se aplican todos en todos los pilotos. En el día de hoy les voy a presentar los pilotos que se han desarrollado en el segundo semestre del 2012 y en el primer semestre del 2013. Hemos explorado tecnologías relacionadas con el sistema de captura de video como Stability. Esta herramienta permite, aquí hice con un pantallazo, permite que el profesor se grave a él y grave lo que está haciendo en su pantalla y además haga anotaciones en el video y el sistema le permite buscar por palabras claves. Además, indagamos Mahara, que es un sistema de portafolio en línea, le permite al estudiante guardar, anacenar también, socializar la información que él desee. Los profesores lo han utilizado para guardar las evidencias del aprendizaje de los estudiantes y hemos utilizado dos sistemas de captura, dos sistemas, perdón, sistemas de votación electrónica. Dentro de esto se cuentan los clickers, que son estos dispositivos que muchos de ustedes, estudiantes de la universidad, no te lo han utilizado. Y en mi click. La diferencia entre estos dos sistemas es que mientras los clickers funcionan como un dispositivo que los estudiantes no poseen, el en mi click funciona con los propios dispositivos móviles de los estudiantes. Sus celulares, iPads, iPods. Y le envía retroalimentación, el profesor puede programar una retroalimentación que se envía sincrónica y asincrónicamente, o sea, en el aula de clases o luego a un correo electrónico. Las asignaturas que están alrededor son las asignaturas en las que se han implementado estas tecnologías. Vemos que hay asignaturas de diferentes programas académicos, también hay asignaturas que son electivas. Bueno, los principales aprendizajes que hemos obtenido enfocados también en los, digamos, objetivos específicos de cada uno de estos pilotos, en cuanto a propósitos y uso hemos encontrado que hay una, digamos, relación entre los propósitos que los profesores utilizan y la naturaleza de la tecnología. Digo esto porque, por ejemplo, encontramos concordancias en que cuando los profesores utilizaron clickers y enviclick, que son los dos sistemas de votación electrónica que probamos, ambos lo utilizaron con estos fines. No sé qué pasa. Para controlar la lectura de los estudiantes, para evaluar la comprensión, tanto formativa como sumativamente, y para promover la discusión en sus clases. Cuando los profesores utilizaron clickers, generalmente lo utilizaron para aplicar o mostrarle a los estudiantes diferentes formas de aplicar los conceptos que veían en las clases. Y cuando utilizaron Mahara, precisamente, solo lo utilizaron para nacionalizar y socializar los trabajos de los estudiantes. Todos los profesores reportaron que sus objetivos pedagógicos se habían cumplido tras la implementación de estas herramientas en sus clases. Entonces, por eso afirmamos que las herramientas tecnológicas pueden convertirse en vías hacia el logro de los propósitos pedagógicos que determinen los docentes. Cuando exploramos las fortalezas y debilidades reportadas por estudiantes y profesores, nos encontramos dos cosas. Una, que los profesores y los estudiantes están, digamos, en el mismo camino cuando definen las fortalezas y debilidades. Eso por un lado. Y por otro lado, encontramos que ellos definen o reportan más fortalezas a nivel pedagógico que técnico y más debilidades a nivel técnico que pedagógico. En este sentido, voy a presentarles nada más las fortalezas pedagógicas y sobre las debilidades técnicas que ellos reportaron. Dentro de las fortalezas, todas, aquí nada más, coloqué las fortalezas que eran reportadas en los cuatro pilotos. Dentro de estas, se cuenta que facilitan la comprensión de los contenidos y que facilitan los procesos de retroalimentación y seguimiento del aprendizaje de los estudiantes. Este es un ejemplo del análisis, del resumen de análisis de contenido que hicimos cuando implementamos en Biclick. Vemos que además de estas, los estudiantes y los profesores reportaron para esta herramienta la mejora de la dinámica de las clases, la instrucción por parte del profesor que promueve la activación del proceso psicológico como la motivación y la atención y que promueve el uso responsable y seguro de las tecnologías móviles. Dentro de las debilidades, encontramos en tres de los cuatro pilotos que todas las debilidades están asociadas a la naturaleza de la herramienta, o sea, la propia herramienta. Por ejemplo, con el Biclick los estudiantes reportaban que en el dispositivo no aparecía un cronómetro, entonces los estudiantes tenían que mirar al tablero para responder la pregunta cuando miraban, de pronto ya se había acabado el tiempo para responder. Mientras que con Clickers, que es la única herramienta de estas cuatro que ha sido adaptada a nivel institucional, las debilidades que reportaban los estudiantes podrían ser satisfechas, digamos de esa manera, por la misma institución porque eran debilidades institucionales. Como por ejemplo, que cuando los estudiantes iban a sacar, a prestar el clicker en la biblioteca, si tenían multa por haber devuelto tarde uno de los recursos de la institución, entonces no lo dejaban sacar el clicker, entonces eso les causaba problemas. Y también la instalación del software, a veces cuando hacían limpieza en los computadores de la universidad, quitaban el programa, entonces no se podía desarrollar la actividad. Y esos son aspectos que pueden ser mejorados por nosotros y no tanto por el creador de la herramienta. Este es uno de los retos que a nivel del centro, como gestor de estas tecnologías emergentes, al que nos hemos enfrentado. Los resultados obtenidos en el aprendizaje. Es muy difícil en educación afirmar que el aprendizaje de los estudiantes mejora por alguna implementación específica que sea en la clase. Es muy difícil hacer esa relación directa. Entonces, voy a presentarles, digamos, el avance que hemos obtenido en cuanto a TELIT, que es uno de los cuatro pilotos. El profesor que implementó esta herramienta en su clase diseñó ocho videos. ¿Ven? Esos ocho videos, tres de los ocho los hizo sobre una misma temática. Aplicar la integral doble en la solución de un problema. Cuando aplicamos el QCD, un diagnóstico rápido de curso, uno de nuestros servicios más exitosos. Los estudiantes reportaron que el objetivo relacionado con esta temática era el que más se había cumplido en comparación con los otros objetivos. Esto nos hace pensar que el desarrollo constante, no solamente de materiales, sino de contenidos relacionados con una temática, favorece la comprensión de los estudiantes sobre el objetivo relacionado con esa temática. No sé si lo dije bien, claramente. Además de estos resultados, aplicados nada más a este piloto, encontramos que los estudiantes hacían muchos reportes de que su motivación y su atención había aumentado cuando las tecnologías se habían implementado en sus clases. Todo esto nos lleva a pensar que hay tres aspectos que influyen en la motivación y en la valoración que estudiantes y profesores reportan con relación a la implementación de tecnologías emergentes en sus clases. Una de ellas es que las experiencias de docentes y estudiantes influyen. Otra es que el desempeño técnico de la herramienta también fue un factor importante, pero la más importante son las decisiones pedagógicas que los profesores toman al momento de implementar estas herramientas en sus clases. Por ello, nosotros hemos tenido estos aprendizajes que se los compartimos. Si hay algún profesor o algún representante de otra universidad, pues les puede servir mucho porque es lo que hemos aprendido durante todo este tiempo. Es importante que el profesor tenga un tiempo de exploración y experimentación con las herramientas antes de usarlas propiamente en las clases. Este tiempo de exploración no solamente debe ser directamente con la herramienta, sino también con la revisión de literatura relacionada con el uso de la herramienta. Es necesaria una infraestructura de apoyo y acompañamiento cercano para la implementación de la tecnología. En el SEDU tenemos monitores tecnológicos que son estudiantes que se encargan de apoyar la implementación de cualquier tipo de herramienta tecnológica en la clase, sea emergente o no. Y eso ha sido una de las fortalezas que profesores han reportado a nivel técnico. Y que la explicitación de los objetivos pedagógicos es fundamental. Tal como mencionaban todos los ponentes hoy en la mañana, las tecnologías no son solo las tecnologías, sino los propósitos con los que los profesores las implementen en sus clases. Todo esto nos lleva a pensar que los pilotos representan un espacio en el que los profesores pueden probar nuevas herramientas tecnológicas y a la vez de considerar no solamente sus prácticas pedagógicas, sino también sus concepciones en cuanto a la docencia. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos